Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bagunan, si con nosotros te entremete No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo pa' tocar número siete Si me traigo, que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo 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 La Rosalía, mira, quién lo diría ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?